bueno estamos aquí para trolear un poquito a los soldiers vamos a mostrarles cómo es el chat de voz en el wiu con black ops 2 aquí tengo mis manos libres estoy jugando con abraham ahora enfocarme aquí mi mano libre cualquiera de celular entrada 3.5 que no está en un dual show y con esto enfoca aquí que se vea cuando yo conecto mi manos libres 3.5 aparece mi corriente aquí estoy listo dale aquí